¡Gracias! Por supuesto, porque nosotros somos grandes amigos y cada vez que estamos aquí nosotros queremos presentarles lo mejor y no es la excepción en esta noche porque hoy nos encontramos en un lugar de banda súper sensacional Este lugar se llama... ¿Qué es? Chicos, ¿cómo se llama? ¡El Patrón! Así es, y la banda que está presente aquí, ¿cómo se llama? ¡Banda Bravera! Claro que sí, la banda Bravera está aquí por supuesto haciendo su presencia como ellos lo saben hacer, y en un momentito más tenemos una sorpresa también, la verdad yo quiero que ellos mencionen un poquito de lo que es su proyecto, adelante Bueno, pues, reconozco que agradezco la entrevista, ¿verdad? Es un proyecto nuevo que traemos nosotros, se llama Banda Bravera, y bueno pues somos músicos, como pueden ver puro chavalón, estamos morros Tenemos un sueño que es llegar al corazón de la gente aquí estamos chavaleras un saludo a toda la gente a todo tu público y gracias a toda la gente que nos ve Claro que sí, a la ruta 2015 que está el día de hoy presente aquí y por supuesto que tenemos que estar acá y de este lado, yo quiero que todos mencionen su nombre, así, rapidito ¿Cómo es? mi trompeta mi trompeta Antonio Saxon soy Saxon Omar Duba Omar Cantos de trompeta Ay, no sé, tambora Cairo Tarolas Lupita Lupita Daniel Bocalesa Daniel Trombón Emil Trompeta Luis Linimete Brandon, yo estoy para todos ah, aquí están a mi no, a mi no me gustó si así es como lo saben ustedes este carisma de todos este chico la verdad es increíble vengan y recuerden que ellos tienen un teléfono donde ahorita lo van a mencionar para contrataciones chicos donde ustedes no se van a arrepentir porque toca súper increíble como ellos lo acaban de decir ellos ven tocan todos por qué no dices como en tu teléfono ah, ok, el teléfono de fiel es tu es 33, 11, 49, 21, 16 y... 69, 37, 63 sin miedo, sin miedo 69, 37 69, 63 ya se le olvidó algo no pasa abajo queremos mencionar también estamos en las redes sociales manda Bravera de la Reina del Occidente para que les den un like ahí en la página por favor y por qué Bravera son muy bravos o qué es un hombre que se le ocurrió acá al señor Marc Anthony no tiene nada que hacer ¿qué tal? ¿tú qué opinas de eso? a ver y son muy bravos para las chicas ¿cómo ven esta noche la verdad? ah no, está barro en el ambiente está cachondo sí, ¿verdad? pues si vinimos a ver chicos, yo me imagino que ustedes no nada más van a tocar no más están viendo y van a ligar a ver si te pegan algunos, yo creo que sí ¿cazamos? ¿cazamos? dentro de la banda somos el río dentro de la banda somos el río dentro de la banda somos el río deberían de aprender un poquito de freedom yo soy libre con caída ay, 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 ay esto es hermosa musical no, muchísimas gracias chicos un placer estar con ustedes la verdad que me da muchísimo gusto que estén aquí con este nuevo proyecto yo sé que se les va a dar bastante porque ustedes tienen ese carisma y sobre todo tocan súper muchas gracias queremos agradecerte más que nada la entrevista y queremos desagradecer a tu público y chequen ahí por ahí lo que estamos haciendo en los textos de la banda bravera y gracias a todos al de la cámara tenemos saludoteca chalar muy bien pues como les mencioné ruta 2015 y terremoto musical está siempre con ustedes recuerden y freedom nos vemos banda bravera no lo olviden y 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